Teniendo un combustible tan limpio y ecológico y barato, no lo estamos usando. Y sobre todo barato, eso es lo más importante. Demasiado barato, diría yo, demasiado ya. Hay clientes que convierten los vehículos y nosotros les decimos, vienes en 10 días para dar una chequeadita. Y viene, me dice, es increíble, ¿cuánto he ahorrado? Me dice, señor Rufino, hace 10 años he debido de convertir. Yo le digo, por supuesto, porque los taxistas ahorran 12 mil soles al año. Estamos hablando de que en 10 años son 120 mil soles. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Ok, en nuestra secuencia exitosos del volante, vamos a conversar con Rufino Mamani Cañi, el exgerente general de Rufi Gas. Don Rufino, buenos días. Buenos días, gracias, Manuel, por la invitación. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, por compartir sobre todo su experiencia, que es una de las cosas que hacemos acá en este espacio. ¿A qué se dedica Rufi Gas? Cuéntenos, por favor. Rufi Gas, de hace más o menos 18 años, convertimos vehículos a gas natural vehicular. Cualquier vehículo que utilice GLP o gasolina, se puede convertir a gas natural. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Hace 18 años? Hace 18 años. Son miles los vehículos que hemos convertido. ¿Todo tipo de vehículos? Todo tipo de vehículos, basta que usen camioneta 4x4, cualquier vehículo que utilice GLP o que utilice gasolina, se puede convertir a gas natural sin ningún problema. Cualquier tamaño. Cualquier tamaño. A propósito de GLP y a propósito de diésel, van a venir ahora las complicaciones con el tema de la guerra Israel con los palestinos o con Hamas o con lo que fuere. Va a subir el petróleo. Por supuesto. Estamos en 88 dólares. Ayer el barril está subiendo entre 3, 4, 5, 6, 7 dólares. Probablemente hoy estemos en 90 y no sé cuánto más. Y eso va a complicar. ¿Cómo le ha ido en esos 18 años a Rufi Gas en este trabajo de conversión? Nos ha ido muy bien, relativamente digo, ¿no? Estamos contentos por ser parte de la masificación del gas natural, pero sin embargo, a estas alturas del partido, como dueño de la empresa, no me siento tan satisfecho por la cantidad de vehículos que se ha convertido en nuestro país. ¿Podría ser más? ¿Debería ser más? Debería ser más. ¿Por qué no es más? ¿Qué está faltando? Está faltando el apoyo de nuestro gobierno, de los anteriores gobiernos que no han puesto nada para poder masificar. ¿Este gobierno sí está apoyando? Este gobierno, nuestra presidenta en 28 de julio dijo, vamos a masificar. Y ahí estamos con ella tratando de empujar el coche con más fuerza, cambiando las cosas que han hecho mal. ¿Qué debería hacer este gobierno? Que no han hecho los otros gobiernos. Por ejemplo, algo vital que ha puesto en peligro la masificación del gas natural es el Decreto Supremo 181-2019 que ha puesto en jaque la masificación. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto supremo ha modificado unos aranceles que ha puesto en evidencia que solamente los importadores acogiéndose a ese decreto supremo puedan convertir vehículos a GLP. ¿Es por eso, estimado Manuel? ¿A GLP o a GNV? A GLP. A GLP. Les conviene. Es por eso que en estos momentos, diariamente, se incrementa mil barriles de GLP diario. Ah. Diariamente. Se está incentivando al uso del GLP cuando petróleo no tenemos. No tenemos. No tenemos petróleo, GLP no tenemos. Tenemos gas natural. Tenemos que usarlo nuestro. Lo que tenemos máximo son 40 mil barriles y necesitamos refinar por lo menos 250 mil. Lo demás tenemos que traer de fuera y ese es un costo brutal. Mucho. Y lo que nos sobra es gas. Nos sobra. Ahora, ¿cómo se entiende ese decreto? ¿Ese decreto lo ha sacado este gobierno? No, lo ha sacado el gobierno anterior, el 2019. El 2019. Ah, anterior. 19, ¿quién? Vizcarra. Vizcarra lo ha sacado. ¿Pero cómo se le ocurrió a Vizcarra una cosa así? Es increíble, es increíble. Por eso hay que derogar ese decreto. Por supuesto, hay que pedir al gobierno que lo revise, señor ministro, desde aquí. El ministro Vera, el ministro de Economía y Finanzas, que lo revise y va a ver ahí que sí, estamos perdiendo dinero, señor. La caja fiscal se está achicando, no hay dinero, porque el gobierno, si me permites, el gobierno ha puesto 200 millones de soles, ¿para qué? Para desinstalar los equipos de GLP de los vehículos y convertirlos a GNV. 200 millones está perdiendo el gobierno. Solamente para que nosotros, los talleres, agarremos los carros que tiene GLP, le saquemos el equipo y lo mandemos a la chatarra. El gobierno está pagando 2.000 soles por cada vehículo que convierte de GLP a GNV. Y el decreto supremo, la 181-2017, incentiva el uso y las conversiones a GLP. O sea, un sentido absolutamente contrario. Increíble. Es como si quieres empujar un carro, uno empuja por adelante y el otro está empujando por atrás. No va a pasar ningún lado, ¿no? Exactamente. Este gobierno tiene esa misión de cambiar ese decreto supremo por el bien de todos los peruanos y los que queremos masificar. Ahora, necesitaría solamente un informe del ministro de Energía y Minas para que el ministro de Economía tome una decisión lo más pronto posible, ¿no? Entonces, podríamos avanzar a un ritmo mucho más... Mucho más. Más acelerado, ¿no? Más acelerado. Con mayor velocidad. Por supuesto. Nuestros hermanos argentinos nos han rebasado, nos han metido 5 a 0. ¿Así? Hablando de fútbol, como usted dice. 5 a 0. Es increíble. Y ellos no tienen gas. Ellos compran gas de Bolivia. Y nosotros que tenemos gas, es más, nuestro gas que sacamos de nuestros pozos se están reinyectando. Se reinyecta porque sobra. Sobra. Es verdad. Tenemos que usar para... Ahora, en los conductores, en la gente y en algunos empresarios, dueños de uno, dos, tres vehículos, ¿hay esta conciencia de que es mejor convertir a GNV o hay todavía temores, desconocimiento, falta de información, para que también desde la demanda se pueda darle velocidad al proceso de conversión? ¿Qué está faltando ahí? Sí, ahí está faltando publicidad. Más información. Más información. La gente todavía tiene algunos tabúes, tiene todavía algunos mitos. Y eso se inicia desde ya, desde los institutos superiores. Imagínense, de estas alturas del partido, estamos hablando de gas natural. O sea, los técnicos que se forman... Los técnicos que se forman... ...los forman en los centros de estudio diciendo, no sirve el GNV. No, no le dice eso. Lo que pasa es que ellos no les enseñan nada de gas natural. Ah, ok. Increíble. Somos un país gasífero, ni Ensenati, ni un centro de estudios técnicos no enseñan las conversiones a gas natural. Los que aprenden, aprenden en nuestras empresas. En la práctica. En la práctica. Le enseñamos. Son muy buenos técnicos en mecánica, pero no saben, lamentablemente, no saben nada de gas natural. Hay que enseñarles. Pero eso el gobierno debe enseñar. Es un lujo que el Perú, teniendo gas, no... Es increíble. Deberíamos tener una dependencia prácticamente cero del petróleo, ¿no? Nuestra matriz energética. Pero también está faltando, según me decían el otro día algunas personas, más servicios al interior del país, más centros de servicio para abastecimiento, ¿no? Más grifos. Más grifos. Necesitamos más grifos. Y ahí tienen que apuntar en el estado. En el centro del Perú, en Oriente, en el Norte y poco más. Y en el sur, porque me dicen que en el sur llegamos hasta dónde. ¿A Marcona, Nazca, Ica? Hasta Nazca. Hasta Nazca. Más no podemos. A Arequipa no podemos llegar. Arequipa recién se está haciendo, me parece... En Ricien, pero eso de Ricien estamos hace 18 años. Ah, mira. Te cuento en unos... Pero eso es un asunto de inversión privada. ¿Por qué el privado no lo ve? Porque eso no le vas a pedir al gobierno, hazte un grifo para GNV, ¿no? Lo que pasa es que el gas natural llega hasta Melchorita y de ahí hay que trasladarlo en cisternas y eso es muy costoso. Necesitamos que la tubería llegue hasta... Ah, ok. Ahí sí. O sea, darle condiciones. Condiciones. Claro, un inversor privado no va a invertir cuando tiene... Ahí tendría un doble costo, ¿no? Exacto. Entonces, hay que incentivar. Ok. El gobierno es la pieza fundamental de la masificación del gas natural. O sea, nos quedan cosas por hacer a nivel de gobierno y de autoridades, ¿no? Muchas cosas. Y ahí el Congreso también podría ayudar, sobre todo este decreto supremo. Y el gobierno está en toda la capacidad de derogar un decreto porque no es ley. O sea, eso no tiene que pasar por el Congreso. Un decreto dado por un gobierno, este gobierno sencillamente lo deroga. Por supuesto. Lo lee y se van a dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno anterior. Así de simple. Claro. Y todos los que usamos gas natural y los que quieren usar gas natural... Y no afectas a nadie porque el que ya tiene convertido al GLP, si no quiere pasarse al GNV, bueno, que sigue usando su GLP, ¿no? Claro, por supuesto. En algún momento se dará cuenta, por supuesto, que está depreciando dinero. Ahora vamos a tener otra crisis, estoy seguro, del incremento de presión petrolera. Lamentablemente. Y luego van a decir otra vez, va a subir a 7, a 8, a 9, a 9.50, a 10, como ha subido con el tema del conflicto con Rusia, como ha subido por el tema del mar alterado, con oleaje anómalo y que siempre está complicándonos, ¿no? Sí, esto va a subir, el GLP va a subir muy fuerte y la gasolina también. Y teniendo un combustible tan limpio y ecológico y barato, no lo estamos usando. Y sobre todo barato, eso es lo más importante. Demasiado barato, diría yo. Demasiado ya. Hay clientes que convierten los vehículos y nosotros les decimos, vienes en 10 días para dar una chequeadita. Y viene, me dice, es increíble. ¿Cuánto he ahorrado? Me dice, señor Rufino, hace 10 años he debido de convertir. Yo leo, por supuesto, porque los taxistas ahorran 12.000 soles al año. Estamos hablando de que en 10 años son 120.000 soles. Sí, sí, sí. Alrededor de 30.000 dólares. Yo el otro día conversaba con un taxista que me hizo una carrera al aeropuerto y me decía eso, no, no hay forma. Yo en el peor de los casos estoy chambeando, pero todo el día, dos tanqueas, 40 soles y estoy, pero... ¿Y eso cuánto sería si fuese gasolina? Le digo, bueno, más de 100, por lo menos sería 150, 160 y estoy ahorrando un montón. Eso sabe la gente. Ahora, en estos 18 años de experiencia, ¿qué le va diciendo, digamos, aparte de lo que nos ha dicho usted, hay una persona que le ha dicho que debería haberse convertido hace 10 años, ¿qué otras experiencias tienen de este tipo de reacciones de quienes hacen la conversión de GLP o de gasolina GNV? Muchos de nuestros clientes inicialmente convierten sus vehículos con un poquito de temor para esos mitos. Sí, claro, es verdad. Pero una vez que convierten se dan cuenta que realmente eran mitos. Eran puro, perdón los términos, bla, bla, bla. Pero ya, ya están convertidos y ahora están, ¿no? Mandando clientes, vecinos y amigos para que se animen a las conversiones a ganas naturales. Y hay que reiterar, cualquier vehículo se puede convertir. Cualquier vehículo que utilice en este momento GLP o gasolina se puede convertir a ganas naturales. No, el mío no, porque es así, el mío no. Chico, mediano, grande, de carga, de pasajeros, de taxi, para utilizarlo personalmente. Así sea su motor, 3,000 centímetros cúbicos o 800 centímetros cúbicos. Clarísimo, gracias. O simples. Gracias, Rufino, ha sido muy gentil, muy clara su explicación. Muchas gracias por la invitación. Y que le vaya bien a Rufi Gas. Rufino Mamani Caña ha estado con nosotros, gerente general de Rufi Gas. Además, compartiendo su experiencia, no es teoría, es experiencia. 18 años convirtiendo vehículos que usan gasolina o GLP a gas natural vehicular. Muchas gracias.